¡Hey hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de la figura DC Multiverse del ex Luthor Power Seed. Así que quédate y bienvenido a Blockplister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque. Tenemos la figura y sus accesorios DC Multiverse, Lex Luthor Power Seed. En el primer lateral tenemos el logo de DC Multiverse y el nombre de la figura. En la parte de atrás tenemos un arte de la card que incluye el empaque y algunas otras cards de otras figuras DC Multiverse. En el siguiente lateral tenemos el nombre de Lex Luthor Power Seed, DC New 52. En la parte de arriba tenemos la leyenda de 22 puntos de articulación y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Como accesorios tenemos la base con el logo de DC, tenemos la tarjeta con la figura posada, el nombre de Lex Luthor Power Seed, DC New 52. Y en la parte de atrás tenemos el nombre real que es Alexander Luthor o Lex Luthor. Y tenemos una breve descripción del personaje y de la armadura. Y también incluye dos pares de manos intercambiables, estos que son los que trae la figura en el empaque para sostener accesorios. Miren un color verde metálico muy bonito. Tenemos esta palma entreabierta también en pose de mano de villano. Y tenemos esta otra que es un puño, que también está muy chido y le viene bastante bien a la figura. Y aquí tenemos a Lex Luthor y vaya que me gustó el esculpido de rostro. Tenemos esta calva abundante que caracteriza al personaje, un montón de líneas de expresión, incluso en las mejillas. Parece que aquí le cuelan un poco las mejillas. Este seño fruncido que también lo caracteriza por tener un mal genio, un mal semblante. Y lo único que no me gustó fue la mirada que está viendo hacia la izquierda una vez más. El molde se ve súper bonito con estos colores verde y morado metálicos. Este power suit lo inventa Lex, como ya muchos se lo imaginarán, para pelear contra Superman y derrotarlo. Pero bueno, los acabados de esta figura están muy bonitos. Hay un montón de relieves y detalles alrededor de todo el traje. Vean nada más toda esta parte de los circuitos. Esta especie de columna mecánica aquí en el centro de la espalda. La hombrera que es bastante flexible en esta parte supongo yo para darle libertad de movimiento a los brazos que puedan girar. Tenemos un montón de detalles aquí de los circuitos, tornillos aquí en esta parte del pecho. El centro de este traje que supongo aquí tiene que tener kriptonita o algo así. Tenemos las mancuernas en color verde, el brazo metálico morado muy bonito. Aquí también en la parte del estómago tenemos aquí un montón de detalles de los circuitos, tornillos. Supongo que algunas puertas, no sé. Se ve muy bien detallado el calzoncillo con un plástico flexible. Estos detalles morados en el calzoncillo que también le dan muy buen contraste. Incluso aquí tenemos unos detalles morados muy bien pintados en las piernas que le aportan algo de detalle a esta figura. En la parte de los laterales tenemos esta parte en morado. Los pines vienen en color morado pero no me molesta tanto porque, de hecho no me molestan prácticamente nada, porque parece como si fueran los mismos engranajes de la armadura, tal como se ve en la parte superior de la pierna. Las botas también muy chidas, un montón de relieves, algunos desgastes o daños de batalla. Aquí se ven algunos rasguños. Y bueno, vamos a ver qué tal articula esta armadura. Tenemos dos puntos de articulación en la rodilla, articulación en el pie, hacia atrás, hacia adelante. Giro de 360, articulación adicional en la planta del pie. También tenemos un compás bastante bueno de 180 grados, articulación de pierna de 90 grados, articulación de pierna hacia atrás también muy buena. Giro de 360 en la cintura, muy amigable. El giro de torso de 360 también es bastante amigable. Movimiento de brazo de 90 grados, giro de 360, giro de 360 en el bíceps. Dos puntos de articulación muy amigables también en el codo, articulación en la mano con el pibote hacia el brazo también. Y tenemos un giro de cabeza de 360 con una articulación lateral bastante buena, articulación hacia el frente bastante buena también y articulación hacia arriba también bastante decente. Y este Lex Luthor Power Suite mide aproximadamente 18 centímetros de altura. Y así luce este Lex Luthor Power Suite junto a este Superman DC Rebeard que creo que es con el que más es compatible y con este Superman clásico de Action Comics número 1000. En mi opinión tenemos una gran figura de Lex Luthor, no entiendo por qué llegó a las liquidaciones, pero sin embargo creo que hay que aprovechar. Si eres fan de Superman y sus villanos, es una pieza que puede venirles bastante bien a tu colección, tiene colores muy bonitos. El molde es súper dinámico, pese a lo que parezca creo que hay figuras un poco menos trabajadas que tienen mucho menos articulación que este Lex Luthor. Me gustaron mucho los cambios de mano que le agregaron, el único pero que le pongo es que esté viendo hacia la izquierda. Y ya sabes, si te gustó el video por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau. Chau.